hola amigos de nuevo cómo les va les habla otra vez tf coyote f1 y aquí les vuelvo a mostrar otro vídeo review acerca de mis vehículos de colección y ahora le estoy trayendo otro más de la colección nuestros queridos autos y como pueden ver el turno esta vez es para la camioneta chevrolet 3100 pick-up año 1958 y bueno pongo aquí la cámara y vamos a empezar bueno aquí pueden ver esta esta hermosa camioneta antigua que tal como les dije este marca chevrolet se dice que esta es la primera el primer modelo creado por chevrolet en brasil creada por primera vez por la general motor de brasil filial de de la compañía americana en ese país como pueden ver es de color verde verde bien intenso que me recuerda por su color me recuerda por alguna extraña razón a la camioneta del padre hurtado aunque era del padre hurtado era una ford y no una chevrolet como ésta ya pero bueno como pueden ver entre sus detalles pueden ver que tiene un solo espejo podemos ver también aquí en el parabrisas podemos ver los limpios parabrisas también podemos ver la detalle de la parrilla frontal como él como él como se me está el radiador el logo chevrolet las luces la patente el parachoques podemos ver sus serrines que tienen una parte la parte central cromada y además son verde pueden ver ahí también el depósito de gasolina en la tapa el depósito de gasolina las puertas no se abren aquí podemos ver claramente que dice él la el nombre chevrolet en la tapa del área de carga aquí otra matrícula matrícula de chevrolet tres mil cien pica las luces de freno el tubo de escape muy muy linda esta camioneta me encanta demasiado es todo un clásico este vehículo además puede rodar sin ningún problema no es la fricción ruedas sin dificultades muy muy linda este esta camioneta me encanta demasiado es una verdadera joya 100% recomendable así que búsquenla a través de la página web o según no busquen esta colección en el persa bio bio si la ven a un precio si la ven a un precio bueno deben comprarla si la vez más barata comprenla así que le recomiendo a todos esta colección de nuestros queridos autos porque los autos son muy lindos los de esta colección y bueno ya no tengo nada más que decir espero que le haya gustado mi vídeo review soy tefe coyote f1 que estén todos bien chao cambio y fuera nos vemos